¡Listos de la vecina! Protestas por la contaminación en el llamado Chernobyl chileno. Habitantes de las localidades de Quintero y Puchuncabí, ubicadas en la costa central de Chile, padecen afectaciones a la salud por los gases contaminantes que emite a diario un parque industrial en la zona. Solo esta semana, más de 75 personas, entre ellas 50 niños, resultaron intoxicadas. Necesitamos una nueva constitución. La nueva constitución establece un estado garante de derechos sociales, los derechos de la naturaleza, establece además la participación ciudadana en relación a los productos industriales. Asimismo, también vemos como positivo la firma del gobierno del Acuerdo de Escazú para que la ciudadanía tenga mayor participación directa en la construcción de proyectos medioambientales y en todo lo que está sucediendo, por ejemplo, acá en Quintero y Puchuncabí, en relación al Córdeno Industrial. La región es considerada zona de sacrificio ambiental, desde que en 1958 el gobierno chileno decidió relegar la pesca artesanal y la agricultura, para construir un polo industrial que actualmente alberga cuatro termoeléctricas a carbón y refinerías de crudo y cobre. Cruzando una carretera y a pocos kilómetros, sus cerca de 50.000 habitantes respiran a diario gases que emiten unas 15 fuentes contaminantes, instaladas ahí hace cinco décadas. Tuve a mi hija con suero, su diagnóstico, como te lo acabo de mostrar, intoxicación por gases desconocidos. Y volvemos al mismo cuento del 2018. Y volvemos al mismo cuento, no tanto del 2018, sino del 2014, y de hace años atrás. Esto es una seguidilla de episodios. En 2019, el gobierno ideó un plan de descontaminación para congelar todas las emisiones en la zona, establecer una reducción de material particulado, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, así como un programa de medición de contaminantes. Pero los pobladores sostienen que no ha sido suficiente, y exigen la mejora del sistema de salud local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!